La terminal es un sueño. Hay que venir y hay que sentir la terminal. Me ha resultado un reto apasionante. Si yo ahora me paro a pensar cómo estábamos en julio del 2014, cuando todo esto comenzó, es otro mundo, ¿no? Cogimos la terminal porque sugiere viaje y la terminal es una aventura. La terminal es un espacio en el que lo que tratamos es de unir talento, conocimiento, innovación y sobre todo personas con ganas de hacer crecer y acelerar sus proyectos. Yo vengo aquí bien contento todos los días. Para mí esto es algo que necesitaba hacer. Yo aquí estoy muy relajado, me siento en casa. Me motiva un montón estar aquí y sí, estoy sola, es súper duro. Empezamos nueve personas con el proyecto de Mechanical Boss y actualmente somos más de 24 profesionales. Al no tener equipo al estadio solo, sí que me nutro de las demás personas que están alrededor mío. El primer día nos dijo que teníamos que visualizar el objetivo, lo que queríamos conseguir. Una de las herramientas fundamentales es la visualización, que los emprendedores traten de verse cómo van a estar en un año, en dos años. Y esa era una cosa que yo ya estaba haciendo, estaba en el buen camino. Es una forma muy fácil de que la gente diga, sí, quiero emprender. Detrás de un proyecto emprendedor hay una persona que tiene un interés por generar algo nuevo, una cierta metodología y un cierto proceso que ayuda y te guía durante el camino. Nosotros estamos para intentar ayudar y en el fondo somos los menos importantes de todo esto. Esto ya que habías sido torero. Buscamos un sitio con mucha luz. Además las paredes son de... Nadie se ha quejado de que hagan ruido las máquinas. Ya tengo el nombre. ¿Sabes cuándo la gente va a tomar la jibas tú? ¿Sabes cuándo la gente va a comer y vas tú también? Para mí el horario de comida aquí es lo mejor. Los pocos descansos que hacemos, pues ahí siempre surgen colaboraciones y ideas. Yo recibí un buen momento para jugar, ¿sabes? ¿No? 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 Hacemos las cosas que otros dicen que no se pueden hacer. Yo quiero crecer, siempre quiero crecer, siempre quiero innovar. Todos pasamos por lo mismo, todos tenemos el problema de encontrar financiación, todos tienen el problema de formar equipo. El 90% de nuestro negocio es colaborar con otras empresas para sacar proyectos. El futuro, empresas colaborando, empresas generando empleo, empresas realizando proyectos cada día más grandes. El terminal va mucho más allá de un edificio. Es un concepto y el mundo es un mundo abierto. Tenemos todos una gran responsabilidad con lo que está pasando aquí dentro. Esto es solo el comienzo. 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 Gracias.